Hoy nos acercamos a Canadá, para conocer a otro equipo que milita en la MLS americana. Ya habíamos hablado del Toronto, pero hoy os vamos a hablar del Montreal Impact. El Montreal Impact, también conocido en francés como Impact de Montreal, tiene su sede en la ciudad de Montreal, en Quebec. Fue fundado en 1992 por la familia Saaputou, y juega actualmente en la Conferencia Este de la Major League Soccer. El Impact juega sus partidos como local en el Estadio Saaputou, que fue inaugurado en 2008, y cuenta con una capacidad para más de 20.000 espectadores. Antes de 2008, los partidos locales fueron jugados en el complejo deportivo Claude Robillard. Obtuvo el título de la American Professional Soccer League, la APSL, en 1994, y el título de la Aleague en 2004. Además es el equipo que ha recibido en más oportunidades la Copa Voyeurs, el máximo trofeo de fútbol profesional de Canadá. En 2010 la MLS, principal competición futbolística de Estados Unidos y Canadá, le otorgó la franquicia para participar en la Liga a partir de 2012, además, se clasificó por primera vez a la postemporada de la MLS en 2013. En 2008, el Montreal Impact fue el primer club canadiense en clasificar a la Liga de Campeones de CONCACAF. Después de 2008 y 2013, el Montreal Impact ganó su tercer campeonato canadiense en 2014 ante el Toronto. Ese campeonato le clasificó por tercera vez a la CONCACAF Liga de Campeones en la temporada 2014-15. En su grupo salió invicto. En cuartos de final eliminó por regla de gol de visita al Pachuca mexicano, y en semifinales eliminó también por la regla de gol de visitante, al Alajuelense de Costa Rica. Ya en la final, empató a uno contra el Club América en el Estadio Azteca, y en el partido de vuelta, cayó por 2-4 ante el Club América. Eso le valió el subcampeonato de la Liga de Campeones de la CONCACAF, siendo el primer equipo canadiense en llegar a una final continental. El segundo fue el Toronto, que en 2018. También fue subcampeón de la CONCACAF. El 12 de mayo de 2012, el Montreal Impact registró en el Estadio Olímpico de Montreal, el récord de asistencia en un partido de fútbol en Canadá con 60.860 espectadores. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.